La estadística y Excel perfeccionan la correlación negativa. Prepárate, respira hondo y aguanta durante 10 segundos con ganas de disfrutar de un XL suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso a través de las pestañas a continuación del ejemplo, practique el ejemplo de parpadeo. En esencia, responda a la tecla pestaña de práctica que tiene celdas preformateadas. Así que puedes llegar al corazón del problema de práctica. La pestaña en blanco es una hoja de trabajo en blanco para que podamos practicar el formato en celdas dentro de Excel mientras trabajamos en el problema de práctica. Echemos un vistazo a la pestaña de ejemplo para tener una idea de hacia dónde iremos. Lo que vamos a hacer, una vez más, es pensar en correlaciones entre diferentes conjuntos de datos para ver si hay una relación matemática o correlación entre ellos. Si es así, entonces la siguiente pregunta lógica sería, ¿existe una relación de causa y efecto? Si lo hay, la siguiente pregunta sería, ¿cuál va a ser el factor causante de la relación? Así que ahora mismo nos vamos a centrar en la correlación negativa, una correlación negativa perfecta. La última vez, observamos una correlación positiva perfecta, al igual que con una correlación positiva perfecta, la correlación negativa perfecta no es algo que veamos a menudo en la naturaleza, porque generalmente estamos viendo dos variables que pueden estar moviéndose juntas, pero no estar perfectamente moviéndose juntas. Pero primero queremos ver esa situación perfecta. Así que algunas cosas en las que ese será el caso son cosas como que estás hablando de la distancia recorrida, frente a la distancia restante. Obviamente, si estás viajando a algún lugar y estás tratando de llegar a un lugar final, a medida que te acercas más y más al lugar, la distancia que estás viajando va subiendo, y la distancia que te queda para llegar va a bajar, y una relación correlacionada negativamente. Así que eso es lo que usaremos con nuestro ejemplo. Para verlo, primero vamos a crear la distancia recorrida y esta vez, solo usaremos un generador aleatorio para generarlo en lugar de lo que hicimos la última vez con una correlación positiva, donde usamos un generador de números aleatorios de distribución normal. Y luego fíjate que los generadores de números aleatorios no nos darán realmente una diferencia entre las correlaciones, pero podríamos estar viendo datos como vimos la última vez, que tiende a ajustarse a una curva en forma de campana, si estuviéramos midiendo algo en la naturaleza, como una serpiente o algo así, que también podría tener una correlación positiva con un segundo conjunto de datos. Y esta vez, estamos viendo algo en lo que si estás mirando una curva relacionada con ella, o tratando de aproximar la línea, porque estamos viendo solo datos generados aleatoriamente, podría ajustarse más a una distribución uniforme, pero lo que estamos buscando es ver la relación entre la distancia recorrida y la distancia restante. Así que vamos a mapear la distancia recorrida, y luego vamos a calcular la distancia restante, vamos a imaginar que nuestra distancia es de 100 millas. Digamos que para llegar a algún lugar, es decir, 100, menos la distancia recorrida sería la distancia restante. Y vamos a imaginar que no sabemos que estos dos conjuntos de datos tienen esa relación derecha. Entonces, nuestra pregunta sería si tuviera estos dos conjuntos de datos, ¿podríamos ver la relación? ¿Podríamos descifrar la relación? O como podemos analizar si hay una, tomaremos nuestra media, tomaremos nuestra desviación estándar, miraremos los gráficos, notando que estos gráficos irán más hacia una distribución uniforme en lugar de una curva de campana que vimos la última vez. Y luego trazaremos nuestro cálculo de correlación, tanto trabajando las matemáticas, como usando Excel para escupirlo automáticamente. Y esta vez vamos a llegar a uno negativo porque está correlacionado negativamente. Exactamente. Muy bien, vayamos a la pestaña en blanco. Y hablemos bastante, tío. Basta de hablar. Vayamos a las tachuelas de latón. Pero no quiero que las tachuelas de latón estén afiladas, no lo pises. Vamos a hacer clic en toda la hoja aquí, vamos a hacer clic derecho en la hoja y formatear las celdas. Y vamos a ir a la moneda y vamos a ir a números negativos. Y hagamos que esto no signifique el dólar y comencemos sin decimales. Voy a ir a la pestaña inicio, el grupo de fuentes hace que todo esté en negrita, no tienes que hacerlo, pero cuando estás encendido, cuando estás en la cámara con un screencast, tienes que ser audaz. Eso es lo que tienes que tener para ser audaz. Eso es lo que dicen todos los grandes, en el cine de screencast. Excel, debe ser audaz. Así que es como si estuviera en la gran tradición de lo que sea. Aquí vamos. Pestaña inicio. Vayamos al centro de alineación, esta cosa, envolvámosla y vayamos al grupo fuente en blanco y negro. Y luego vamos a generar algunos números aleatorios. Entre nuestro hagámoslo entre 1 y 100, solo tendrás los números aleatorios. Así que esto va a ser igual a, y voy a decir que entonces tendremos a rand, entre rand entre. Ahí está nuestra fórmula que hemos visto en secciones anteriores, el número inferior va a ser, diremos, si vamos a 0, vamos a ir a 0, coma, y el número superior va a ser 100. Así que nos va a dar números aleatorios entre 0 y 100. Vamos a decir que está bien, voy a copiar esto ahora. Así que voy a copiarlo. Y vayamos a algo que no es exactamente 100. Vayamos a 200, algo a 206. Serán 205. Porque hay un encabezado. Así que debería, serían como 205 puntos de datos. Ahora, el generador de números aleatorios que vuelve a subir siempre va a seguir recalculando, va a seguir reorganizándose. Entonces, si quiero que sea sólido y no se vuelva a barajar, ahora que tengo algunos números aleatorios generados, voy a copiarlo todo, seleccionando la columna Ctrl-C. O haga clic con el botón derecho y copie, ponga el cursor en C y haga clic con el botón derecho y pegue los 123, ¿no lo ves? Y ahí está. Y ahora puedo formatearlo. Copiemos el formato de este, pestaña Inicio, formato del portapapeles, y luego pintemos ese formato allí mismo con mi pincel, haré una B delgada y delgada. Así es como me llaman a veces Flaco B, por aquí, Flaco B. Muy bien, entonces vamos a decir que la distancia restante, la distancia restante, voy a copiar el formato por aquí. Y en esto en C, el pintor de formato de pestaña Inicio lo puso en D. Entonces, si decimos que la distancia total es de 100 millas, la distancia restante siempre será de 100 menos la distancia recorrida. Entonces, si viajé 94 millas, la distancia restante será de 100 menos 94 relación inversa, haciendo doble clic en el controlador de relleno para tirar de eso hacia abajo. Entonces, si recorro 65 millas, la relación inversa sería 35. Si recorriéramos 14 millas, el inverso sería 86, y así sucesivamente. Así que podemos ver esa relación, por supuesto, porque hicimos el conjunto de datos. Pero si tuviéramos estos dos conjuntos de datos y no conociéramos la relación, entonces podríamos hacer nuestro análisis aquí para ver que están perfectamente correlacionados negativamente, lo que podría darnos alguna indicación de lo que está sucediendo con él si no supiéramos lo que está sucediendo, porque estamos imaginando que en realidad no lo hicimos para que pudiera hacer lo que queremos. Así que vamos a decir, vamos a hacer una columna delgada. Y digamos que esto va a ser, copiamos lo mismo, esto va a ser igual a la distancia recorrida. Y esto será igual a la distancia restante vamos a formatear pintado aquí, seleccionando estos dos. Pestaña de inicio, pincel del portapapeles, haga las mismas etiquetas en la parte superior. Muy bien, hagamos nuestro cálculo medio estándar. Esto va a ser igual al promedio o promedio y tendrá la distancia recorrida control, mayús abajo y entrar. Así que ahí está nuestro promedio que normalmente hacemos. Vamos a normalizarlo para ver si podemos entenderlo un poco más. Tienes que pensarlo un poco, solo estás cubriendo la superficie de servicio. Y necesitamos tener una comprensión un poco profunda sobre la psicología psicológica de la media, ahí mismo. Métete en la cabeza de las medias, esta va a ser la desviación estándar, S para la muestra. Recuerden que esta vez estamos trabajando en D, SS note, PS. Y esto va a ser para la distancia recorrida control shift abajo, entra. Así que ahí está nuestro estándar D, vamos a encauzarlo en casa, el grupo de números de pestañas destinado a M aliados. Y hagamos lo mismo para el para que la distancia restante sea igual a podría copiar eso a la otra celda. Pero lo voy a hacer de nuevo solo para que podamos hacerlo de nuevo promedio. Solo porque es bueno que la pestaña promedio. Recójalo la distancia restante, control shift hacia abajo e ingrese las muertes, normalizándola, pestaña de inicio, número de grupo. Muertes normaliza y luego iguala la desviación estándar S para la muestra en lugar de P para la población. La distancia permanece bajo control, se desplaza hacia abajo y hacia adentro, y las muertes normalizan la pestaña inicio, el número de muertes grupales y lo normalizan bien. Ahora podríamos, podríamos crear un gráfico a partir del como lo hicimos antes, podríamos decir, bueno, cómo se ve esta cosa si los mirara uno a la vez, control shift hacia abajo, control backspace. Entonces, volvemos a donde estamos, mire en la pestaña insertar. Echemos un vistazo a un histograma y veamos cómo se ve. Hagamos un histograma, boom, que hace eso. ¿Cómo se ve eso? Y esto va a ser una distancia recorrida. Bien. Y fíjate que debería, si tuviéramos una gran cantidad de conjuntos de datos, esto no se ajustaría a lo que vimos antes, que se parece más a una curva de campana. Pero se va a ajustar más a una distribución uniforme. Porque si tuviéramos un montón de números aleatorios, todos deberían ser más o menos iguales si lo hiciéramos hasta el infinito, ¿verdad? Así que, aunque tenemos un tipo diferente de, está gravitando hacia un tipo diferente de distribución estándar, o una curva. Si una recta representara eso, sería la distribución uniforme, en lugar de una curva de campana, todavía va a tener la correlación aquí, que va a ser una correlación negativa perfecta en este caso. Entre ese conjunto de datos y este conjunto de datos, que también tendrá una especie de distribución uniforme. Así que voy a decir control, shift down, y decir insertar, y decir, vamos a los gráficos y hacer bueno, antes de hacer eso, vayamos aquí y control shift, o control, retroceso, para que pueda ponerlo donde quiero ponerlo. Y luego insertar gráficos, y luego insertar gráficos, hacer un histograma de nuevo, y luego este va a ser de cuatro dígitos. Bien, ahora, no puedo ver lo que estoy escribiendo estos esténs restantes. Bien, también parece una distribución uniforme, no son exactamente iguales. Pero parece que ambos van a hacer esto, podrían ajustarse a un tipo similar de curva, que de nuevo. Sería una indicación de que podría haber alguna relación entre ellos, si este se ve como una curva de campana, ya sabes, estaba más en el medio, y se estrechaba hacia los lados. Y este se ve más como una distribución uniforme. Eso podría ser una indicación, no vas a encontrar una relación real en términos de correlaciones, por ejemplo. Así que entonces diremos, bien, bueno, copiemos esto, no voy a hacer una distribución uniforme, como hicimos la última vez con la curva de campana, solo voy a decir, vamos a hacer el cálculo de correlación. Así que diremos, esta es nuestra fórmula con la que trabajaremos. Ahora. Además, antes de hacer eso, solo tenga en cuenta que podríamos trazar esto y decir, si selecciono estos dos y digo, control, shift down, y control, retroceso, podría decir, bueno, vamos a trazarlos juntos, que sería lo siguiente lógico a hacer. Y puedo decir, vamos a insertar, y vamos a ir a los gráficos, y queremos hacer estos puntos. Así que el diagrama de dispersión, y es como, wow, eso está correlacionado. Muy bien, es una correlación negativa perfecta, parece que ahora voy a hacer lo mismo que hacíamos antes. Y eso, voy a quitar el título, porque lo que realmente quiero saber es dónde están las X y en el gráfico. Así que el cuando, cada vez que hagamos estos gráficos, el de la izquierda siempre va a ser la X. Así que siempre pienso primero en X. Entonces, si tuviera que decir más aquí, agregar los títulos de los ejes, esto. Puedo hacer clic en el título del eje y decir es igual a, y puedo señalar el primero, que va a ser la décima predeterminada y entrar, y lo hará con una fórmula. Ahí está en la barra de fórmulas de arriba, puedo hacerlo por aquí, es igual, y esta va a ser la distancia restante, y entrar. Así que ahí tenemos ese, obviamente. Realmente no necesitamos una línea de tendencia porque todos los puntos caen en una línea. Pero si más adelante entraré en las líneas de tendencia aquí. Así que practiquemos haciendo eso. Y más opciones en la línea de tendencia. Voy a ir al cubo. Y me gusta hacer que la línea sea sólida. Como si me gustara que las cosas fueran sólidas, hombre. Es una línea sólida. Y ahí lo tenemos. Bien. Y ahí lo tenemos. Ahora observe que normalmente tenemos la variable independiente en la décima, pero es posible que no sepamos cuál es la variable independiente, podría ser útil representarla de otra manera. Así que tenemos la distancia restante en la décima. Así que puedes verlo de cualquier manera, la relación sigue ahí de cualquier manera. Así que para que puedas hacerlo de la otra manera. Practiquemos eso. Ahora, la forma más fácil de hacerlo sería invertir las columnas para que la distancia quede a la izquierda. Pero es posible que tenga esto en un conjunto de datos más grande o algo así, y no quiera hacer eso. Así que hagamos lo mismo y luego cambiaremos. Cambiaremos la relación después. Así que seleccionaremos el inserto de datos. Y luego vamos a ir a gráficos de diagrama de dispersión y ahí está, es lo mismo. Pero esta vez eliminando el título, agregando las etiquetas de datos quiero los ejes, esta vez el eje X, quiero que sea igual a la distancia restante. Y quiero que este eje sea igual a la distancia recorrida. Ahora es actual actualmente invertido. Así que necesitamos que para voltearlos, selecciono el gráfico de datos, diseño los datos superiores, el área o el grupo, selecciono los datos. Y luego voy a ir a la distancia que me queda, editarlo. Y luego aquí lo tenemos, vamos a voy a dejar el nombre en Paz Serie X. Voy a cambiar que actualmente está recogiendo el de la izquierda, quería recoger el de la derecha, así que lo voy a borrar, poner el cursor en los 6 control, chef de abajo control retroceso hasta la parte superior. Ciérralo. Y creo que eso es bueno. Ahora el segundo, seleccionando lo eliminado, ten cuidado porque se pone un poco quisquilloso. Excel se vuelve un poco complicado aquí a veces. Y luego este va a ser el que queremos en la I, que va a ser el que queremos en la I, va a ser este ahora. Control, mayús abajo y control retroceso. Y ahí lo tenemos. Así que ahora los hemos volteado, creo que espero haberlos volteado. Bien, se ve bastante similar debido a la naturaleza de nuestro gráfico aquí. Y entonces diré, ok, para que puedan ver que todavía tiene una tendencia negativa. Así que se ve, se ve muy similar. Pero le dimos la vuelta a las hachas. Por lo tanto, no es como si al principio pensaras que se voltearía para ser como, si volteas los ejes, se voltearía para ser como un correlato perfectamente positivo. No, sigue estando perfectamente correlacionado negativamente, una línea con pendiente descendente. Y si añadiera mi línea de tendencia, podría decir que más opciones. Y pongamos una línea aquí. Hagámoslo una línea sólida. Y hagámoslo naranja. Naranja, naranja, te alegras de que haya añadido la línea de tendencia. Porque no tendría ni idea de lo cerca que estaba de una línea sin la línea de tendencia. Ese es nuestro abismo. Porque es que todos aterrizan en la línea. Y obviamente, si pensamos en esto, esto tiene sentido. Porque si nos fijamos en la distancia, la distancia recorrida o la distancia restante, a medida que la distancia restante aumenta, entonces la distancia recorrida va bajando, también puedes mirarla hacia otro lado. Si nos fijamos en la distancia recorrida, a medida que la distancia recorrida sube, la distancia restante disminuye, la distancia recta recorre hasta 80 la distancia restante. Baja a 20. La distancia recorrida sube a 100 distancia restante, baja a 0. Así que tienes esa relación negativa, perfecta, negativa. Muy bien, ahora vamos a ver esto matemáticamente, con nuestras fórmulas. Voy a dejar esto a un lado, lo voy a hacer, lo voy a quitar del camino, voy a quitarlo del camino, hemos terminado contigo, no te necesitamos aquí. Y no quiero borrarte. Porque todavía lo eres, todavía lo eres, sigue siendo bueno. Pero te dejaremos a un lado aquí. Muy bien, entonces lo que queremos hacer es, hagamos como un ojo grande por aquí, voy a tirar de esto hacia un lado, y hacer un ojo grande. Y luego los aplastaré en el área. Así que están ahí. Y así tienen su espacio, todo tiene que tener su espacio. Todo tiene como cuando estás comiendo, tienes que poner cada todo necesita su propia área, no puedes simplemente aplastar todo junto, ya sabes, tienes el el plato está ahí para espaciar las cosas en él. Bien, así que ahora vamos a elegir, voy a elegir los mismos datos. Así que tomaremos estos datos control, shift hacia abajo y los copiaremos, haremos clic derecho y copiaremos. Y voy a poner esos mismos datos aquí. Y bien, pégalo. Creo que podría pegar lo normal, porque son solo datos. No. Bueno, este tiene una fórmula. ¿Eso nos arruinará? No, está bien. Está bien. Está bien. Así que voy a hacer esto un poco más grande. Vamos a insertar una columna entre el caso. Así que voy a estoy trabajando en mis matemáticas aquí, lo que significa que vamos a tomar la puntuación Z de X todas las X y la puntuación Z de todas las Y. Multiplícalos juntos, súmalos y luego divídelos por el conteo y menos uno. Y luego, para hacer eso, voy a hacer otra columna, seleccionando la columna K, haga clic con el botón derecho e inserte y voy a llamar a esto como la Z la Z que han recorrido la distancia recorrida, recorrida. Y esto va a ser igual a la forma en que calculamos nuestros corchetes Z, las 94 millas recorridas en este caso menos la media, que es 5392 F4 en el teclado haciendo el signo 1 peso antes de la G y el 2, por lo que no se mueve hacia abajo cuando lo tiro hacia abajo, dividido por la desviación estándar de la muestra, que está por aquí. Y vamos a decir F4 en el signo de dólar del teclado antes de la G y el 3 para que no se mueva hacia abajo. Cuando lo copio y entro. Vamos a decimal para que podamos reconocerlo pestaña inicio, grupo de números y muertes animalizar par de decimales. Y luego simplemente llenaremos el control, haremos doble clic y lo arrastraremos hacia abajo. Ahí está la película B a la M, ven como dicen, en un español. Y vamos a decir que esta es la distancia Z que queda. Y la pestaña inicio, el portapapeles, hagamos el pincel y el pincel. Así que eso es bueno, un poco más ancho. Y entonces vamos a hacer nuestra puntuación Z, puntuación Z, puntuación Z para la distancia restante. Esto va a ser igual a paréntesis. El 6, por lo que quedan 6 millas menos la media, que es este F4 en el signo de dólar del teclado antes de la H y la A para cerrarlo dividido por la desviación estándar de una muestra. Y va a ser F4 en el signo de dólar del teclado antes de la H y el 3 y entrar y destinar embolizarlo en el grupo de números de la pestaña de inicio destinado a normalizar y luego hacer doble clic en el controlador de relleno para soltarlo. Dejándolo caer como si estuviera dejando caer un ritmo cuando estoy haciendo mi video musical. Y estoy tratando de bajar el ritmo del bajo. Así que entonces puedo tocar como las guitarras o algo que cae, dejando caer el bajo. De todos modos, no sé de qué estoy hablando. Así que multiplicaré estos dos. Ahora podemos sumar estas dos columnas y tenemos la distancia entre cada punto de datos y el centro y dividirla por tenemos la zeta, tenemos la zeta, tenemos la zeta, puedo resumirlas. Pero ahora necesito multiplicarlos juntos. Así que esta es la zeta, solo voy a abreviar los tiempos de viaje asterix. La zeta restante, solo la llamaré resma restante y luego diremos, pestaña inicio, formato portapapeles pintar hasta aquí, boom y multiplicarlo esto es igual a la distancia zeta viaje multiplicada por la distancia zeta restante ingresa. Agreguemos algunos decimales, el número de la pestaña inicio y hagamos doble clic en el controlador para arrastrarlo hacia abajo, rellénelo en el controlador hacia abajo. Y obtenemos los números negativos dada la naturaleza de lo que estamos viendo aquí. Muy bien, así que eso es bueno. Así que ahora vamos a hacer una columna o delgada. Y luego voy a decir que vamos a hacer nuestra correlación de cálculo de correlación, tenemos todas las herramientas necesarias para hacer el trabajo. Así que ahora tomemos esas herramientas del grupo de fuentes de la pestaña de inicio aquí y hagamos el trabajo. Blanco y negro. Así que vamos a decir entonces, esta va a ser la suma de la zeta, el viaje zeta multiplicado por la zeta restante, la suma de esa columna. Así que diremos que va a ser igual a la suma y control, mayús abajo, enter. Vamos a animalizarlo en el grupo de números de la pestaña de inicio en cuanto a decimales. Y ahora hemos hecho toda la suma de la parte superior de la parte superior, ahora solo tenemos que hacer el numerador. Así que el numerador, solo pondré un subtítulo aquí, y menos dos puntos para indicar que voy a hacer un pequeño cálculo de sub en el medio. Y, por cierto, convertir estas fórmulas en un formato similar al de una hoja de cálculo de impuestos. Solo una hoja de trabajo es bastante útil. Así también, porque entonces eso te permite ver todos los pasos que se están dando en el problema. Y podría ser útil en la práctica cuando estás tratando de armar algún tipo de hoja de trabajo que puedas usar varias veces y ejecutar diferentes cosas. Pero en caso de que aquí haya un nm, el n es solo el conteo. Así que puedo contar cualquiera de estos que queramos, solo voy a usar nuestra fórmula de conteo igual a contar, tabulador, solo estoy contando las filas, elegiré la primera control shift hacia abajo, solo las está contando. Entonces, ¿cuántas filas había 205? Recordarás que 205, cuando comenzamos el problema de práctica y generamos 205 puntos de datos, entonces menos uno, porque eso es lo que tiene aquí en el numerador menos uno. Así que ahí está el uno, y eso nos va a dar la n menos uno sin los dos puntos. Poniendo eso en la columna exterior, esto es igual a 205 menos uno. Vamos a hacer algunas sangrías elegantes para el subcálculo, seleccionando estas tres pestañas de inicio, alineación y abolladura, y luego sangro dos veces y aquí pestaña de inicio, alineación y sangría nuevamente. Así que esos son nuestros dos puntos de cálculo de subestándar que representan que va a haber un subcálculo, lo metimos en la columna central. Y luego sangramos y luego, cuando terminamos el cálculo para llegar a lo que teníamos con el subtítulo, lo pusimos en el exterior. Ahora tenemos el numerador y el denominador, y la columna exterior, que es un formato estándar de declaración de impuestos. Lo que puede desanimarte con el formato de la declaración de impuestos. Pero en realidad es una buena estrategia o formato cuando se trata de resolver problemas prácticos, a pesar de que los impuestos no son agradables para la mayoría de las personas. Así que esta va a ser la R, o correlación. Tal vez debería haber puesto la R primero aquí, o correlación. Así que dividimos eso, porque tenemos el numerador y el denominador, la pestaña inicio, el subrayado del grupo de fuentes, y vamos a dividirlo. Obviamente, 204 dividido por 204 es 1, pero ahora es menos 1, lo que significa que ahora es un núcleo perfectamente negativo, correlacionado negativamente. Y eso es lo que tendríamos, eso es lo que esperamos. Así que es como, está bien, una correlación negativa perfecta. Ahora, hagamos lo mismo, con él, con el con, con Excel, simplemente diciéndonos que está correlacionado negativamente. Entonces, para hacer eso, puedo ir a insertar los datos para el análisis. Ahora, si no tienes esa herramienta de análisis, recuerda, solo tienes que ir a la pestaña archivo, ir a las opciones, ir a los complementos. Tienes los complementos de Excel, ve a eso y luego agrega el paquete de herramientas de análisis, el paquete de herramientas súper genial. Así que aquí estamos. Y si no tienes, si no tienes el paquete de herramientas, eres una herramienta. De todos modos, ni siquiera sé qué es, la correlación. Bien, aquí está la correlación, vamos a decir, está bien, y encontraremos esto como poner esto. Y diremos, vamos a tomar estos dos, voy a, voy a tomarlos encabezados en Control-Shift-Down y nuestros datos. Así que vamos a tener que tenerlos lado a lado de este lado, pueden ver que voy a decir retroceso. Creo que tengo los datos correctos. Así que todavía está resumiendo eso, sí. Muy bien. Y luego voy a decir, está bien, y luego las etiquetas marcadas, porque tengo las etiquetas allí. Así que tienes que tener eso si incluiste las etiquetas cuando lo resumiste, o dibujaste esa ubicación de donde está la cosa. Eso no se dijo muy bien, pero lo dejaré. Bien. Y luego la cosa es, harías lo que hicieras, lo otro sería ponerlo aquí y decir que está bien, y luego está bien, así que ahí lo tenemos. Entonces, entonces dice que está perfectamente correlacionado negativamente, formatearé esto. Hagamos algo de blanco y negro, pestaña inicio, grupo de fuentes, negro, blanco. Vamos a centrarlo y envolver el texto. Bien, eso se ve bien. Y luego, por supuesto, voy a hacer ese último análisis para poner, vamos a tirar de esto ahora. Así que tenemos espacio para que nuestros gráficos puedan ir bien. Son agradables y acogedores, como por debajo. Así que no están muy lejos de todo lo demás. Y se sienten parte. Son parte de todo lo que está pasando, ya sabes, no son como, en la distancia, en el frío. Hagamos también el otro análisis de datos, el análisis de datos y hagamos esa descripción, estadística descriptiva solo para practicar con eso, porque es una herramienta genial. Es una herramienta genial. Vamos. Lo mismo, el mismo conjunto de datos, seleccionando los datos, y luego voy a decir dónde queremos ponerlos. Te diré dónde ponerlo. Excel, lo pones ahí. Ahí es donde lo pones. Ahí es donde va. Es por eso que lo pones ahí. Resumen de estadísticas. Y luego haré los intervalos de confianza, aunque no nos vamos a centrar en ellos ahora. ¿Está bien? Entonces, y luego vamos a hacer esto un poco más amplio. Boom. Y te da la media, el error estándar, la mediana, la desviación estándar de la moda. Y eso, por supuesto, puede darte algunas indicaciones sobre las relaciones entre los conjuntos de datos. Pero recuerde que se trata de un tipo de datos estadística. Así que sí, no es dinámico. Así que si no puedes cambiarlo tan fácilmente, así que es cualquier caso, hagámoslo, formateemos nuestras cosas ahora, como lo hacemos normalmente. Voy a volver al principio. Control, Shift Down, voy a hacer que esto sea azul, pestaña Inicio, Grupo de fuentes, haz que el borde sea azul. Si no tienes ese azul, por cierto, está en más, no tienes que hacer este azul, por cierto, es ese azul justo ahí. Puedes colorearlo del color que creas que está bien. Pestaña Inicio, Grupo de fuentes, me gusta el azul. Crecí con el azul, el azul lo ha encontrado, lo ha encontrado, ha perdurado en mi corazón. Y me quedo con la pestaña Inicio, borde azul. Pero así soy yo, ya sabes, puedes hacer lo que quieras. También disfruto de otros colores. Pestaña Inicio, Grupo de fuentes, bordes azules. Y luego hagamos esto. Tiendo a usar los otros colores para otras áreas estandarizadas, mira, y así lo tengo todo resuelto en mi mi sistema lógico en mi mente, que no siempre es tan lógico tiene un tiene este plan de qué colores se supone que están dónde. Y eso es sólo para que yo sea por eso, pero no tienes que seguir eso. Y aquí vamos. Y luego este, el grupo de fuentes de la pestaña de Inicio y la codificación de colores en blanco y negro no es mi fuerte. No es mi fuerte. Por eso uso los mismos colores, porque así no tengo que pensar en ello. Pon algunos bordes alrededor de eso. Es hacerle un corrector ortográfico. Si revisáramos la ortografía, correlación. No puedo, no puedo deletrear esa palabra. No puedo deletrear. Es una palabra tan difícil de deletrear. Sin embargo, es por eso que tiene corrector ortográfico. Así que eso es genial. No te preocupes. Muy bien.